Te pones aquí con tu dinero, oh my god. ¿Cuántos de ustedes les gustan los nuevos 10-100? ¿Quién prefieren los viejos y los nuevos? Ok, se ponen aquí, todos, todos, aquí, aquí. A ver, ¿quién me dio otro 10-100? Who gave me 100-100 bill. Ok, aquí está este 10-100, ¿quién me lo dice? ¿Quién me dio este otro los 2 10-50? ¿Quién me dio este? ¿Dónde usted? Póngase ahí con sus dos billetes. Ok, ¿quién me dio este 10-100? ¿Usted? ¿Quién me dio este tarjeta de crédito? ¿Cuál es la tarjeta de crédito? ¿Eso tarjeta tiene más que 100 dólares? Por supuesto. Aquí están 5 de 20, ¿quién me lo dio?